9 y media de la mañana en el recinto ferial de Silleda. Llega el primer autobús, pero aquí no hay parada. Una vuelta, otra vuelta y al fin el primer grupo de afectados por las preferentes llega a su destino. Es la primera barrera y también el primer desafío. Aunque enseguida surge un plan B. Y aquí es donde poco a poco afectados de distintos puntos de Galicia se juntan. Es donde el enfado se transforma en ruido y donde la protesta, dicen, no está ni de lejos terminada. Está claro, que no voy a permitir que me la ponga a la forma. Es más, cuando hay ladrón suelto se meten a un por una preta. Porque que se equivocaron fueron güeles. Los ladróns fueron güeles que nos forman los. El enfado no tiene edad y crece frente a los contratiempos. Si estuviéramos peleando en el medio para ahora, ter que aceptar esta quita e irnos para casa, o sea, fue perder el tiempo. No, a partir del lunes vamos a aumentar la presión en todos los sitios. Que cumplan lo que dijeron en campaña electoral. Vamos a cobrar todos. Pues queremos cobrar todos, o 100%. Un día después de la quita... En Chipre, o goberno ten moita máis dignidade. Os diputados votaron todos en contra de un corralito do 3%. E aquí votan a favor de un corralazo do 100% a forro. Son uns ladróns e o publican no boletín oficial do Estado. Mientras tanto, la mañana avanza y con ella el Congreso del PP. Demasiado lejos de los afectados que vuelven a buscar un sitio en el que hacerse oír. Y es ahí cuando la tensión acumulada estalla. Son las 12 de la mañana. Los afectados, por las preferentes, se han concentrado aquí en la entrada principal del recinto ferial, esperando la llegada de Alberto Núñez Feijó. El presidente de los populares gallegos llegaría una hora después, un tiempo que los afectados no dejaron pasar en balde. Y en el que hubo que calmar alguna vez los ánimos. Lejos, demasiado lejos de los políticos a los que pretendían hacer llegar sus quejas, pero a los que dejaron el testimonio de una indignación que está muy lejos de apaciguarse.